Son las primas las que no dan pal pan Pasan días, horas, sigo con el plan Malos momentos que se van Solo recuerdos en la memoria que darán Son las primas las que no dan pal pan Pasan días, horas, sigo con el plan Malos momentos que se van Solo recuerdos en la memoria que darán Son relatos de mi vivencia, tómalos como teoría He pasado noches de insomnio y oscura filosofía La vida da más vueltas que este loop de melodía y batería Pero no cambian trayectorias, ni penas, ni glorias Vueltas que dejan moraleja en la memoria Y en una de estas vueltas mi historia comenzó Una noche miré al cielo y pensé el mundo es bello Luego de aquello bebí más litros que un camello Y me sentí extraño Pasaban años como cervezas que meaba en el baño Cuantas veces escuché cantar los gallos Amaneceres en el barrio Caminatas por el barro fumando cogollos Pueblo nuevo vio crecer mis callos Fugaces como rayos fueron mis días tranquilo El resto fue un vinilo Me ocultaba en un parlante mientras la aguja iba rayando Mi destino necesitaba de un respiro Aire puro, inyección a mis venas de rap duro Una mañana con estilo Decidí abrirme camino Y con un vaso de vino Mi rap camino Mirico Saigo al micrófone cuando está en on No es por money es por la pasión Son las rimas las que no dan pal pan Pasan días horas sigo con el plan Más los momentos que se van Son los recuerdos en la memoria que darán Clásicos nacen del barrio aéreo Serio, seguirás siendo mi estilo Lírico, de lo que vivo escribo Me encontrarás en compilados del sur hemisferio Me tendrás sonando en estéreo Con estilo serio Me encontrarás en compilados del sur hemisferio Sin sello Haré balancear tu cuello Haciendo esto, haciendo aquello Mi flow más bello causará destellos Sigo de la mano del rap duro Hacer algo en la vida es duro Salir al laburo es tener dinero seguro Tener dinero seguro es salir de más de algún apuro Pero no te lo aseguro No lo juro, no conjuro Solo te aseguro más rimas Pisando tarimas Gastando mi saliva Meneando mi mandíbula como Drácula De forma espectacular Y sin tanta acuática Mi táctica, la práctica La llevo en cada página Como estigmas o ánimas Mi rap nació en esquinas Entre quinas, entre cantinas y rimas Como la vida es continua Mi rap se convirtió en rutina Mi doctrina fina La encontrarás en cada esquina Como lírica homicida O como rima que te alucina Son las rimas las que no dan palpar Pasan días, horas sigo con el plan Malos momentos que se van Solo recuerdos En la memoria quedarán ya Son las rimas las que no dan palpar Pasan días, horas sigo con el plan Malos momentos que se van Solo recuerdos En la memoria quedarán ya Clásicos Nacen del barrio aéreo Serío Seguirá siendo mi estilo Lírico De lo que vivo, escribo Me encontrarás en compilados del sur hemisferio Clásicos Nacen del barrio aéreo Serío Seguirá siendo mi estilo Lírico De lo que vivo, escribo Me encontrarás en compilados del sur hemisferio Mi prioridad con habilidad Mi prioridad con habilidad Mi prioridad con habilidad ¡Gracias!